Estacionados en el sector del mercado han estado algunos taxistas de servicio colectivo de la ciudad que apremiantes de necesidad para llevar el sustento a casa en estos meses de cuarentena han salido con sus vehículos a trabajar, rigiéndose a la norma. Poder transportar dos pasajeros, llevar todas las recomendaciones como desinfectar el carro, tener gel, tener alcohol dentro de los carros, pero desafortunadamente unos comentarios por ahí han dicho que el secretario de tránsito, Leonardo, dijeron que los colectivos no le habían autorizado trabajar, entonces nosotros le decimos al secretario que por favor colaborenos en algo, nosotros solamente pedimos salir, nosotros guardamos las recomendaciones, tratamos de desinfectar los carros, entonces para ver si, ¿qué nos pueden colaborar? A ver si podemos transportar tres pasajeros, dos pasajeros. Aunque todavía no hay nada decretado que permita que los taxistas retomen sus labores, hay rutas que se están realizando con dos pasajeros en el vehículo. Nos ha tocado muy duro porque al guardarnos casi dos, tres meses, pues la gente, el colectivo pues se les olvidó, ya han utilizado son las motos, nosotros hemos tratado de ir recuperando poco a poco la movilidad de los pasajeros, ir como recordándole a la gente las rutas que nosotros tenemos, pero la verdad es que pues nosotros necesitamos la ayuda del gobierno municipal, del alcalde, del secretario de tránsito para ver en qué nos van a colaborar, porque pues nos dijeron a nosotros que el servicio público lo iban a entrar al mercado, pero que no iban a dejar entrar motos ni nada de eso, pero uno ve la cantidad de motos en el mercado. Los profesionales del volante esperan que bajo las medidas de bioseguridad puedan trabajar y así entre todos ayuden a recuperar la economía y el bolsillo de los ciudadanos.